El Víctor Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chiquito De un llavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer Es ir y darse un baño Y un aburrido Me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto Sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Lo que hace mi pobre corazón saltar Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que hoy día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión Que me inventaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto siempre era amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello ¿Tú crees que te puedes convertir en bueno? ¿Será acaso que tú piensas que soy mal? No, no es que piense que sea malo Es que lo que yo pienso Sino que yo pienso Que como la gente es No cambia ¿Por qué dices que cambia? ¿Tú crees que seas mujeriego o qué? Por ejemplo, no es que seas malo Porque seas así Sí, o sea Porque sea como Porque sea como O mujeriego, o sea Salas tú No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa Me doy cuenta De que no te gusta la canción No voy a legitimar tu desaprobación Ante lo que decidimos Tienes algún problema Habla con Héctor Pero no estés de Jeta Ni en mi clase Ni con tus compañeros Yo admiro La belleza femenina Es una Sí, pero una cosa es que la admires Y otra cosa Aparte Mira, te voy a decir otra cosa No confían en mi cara Yo las quiero abrazar de Es que tienes cara de lobo Qué chido, güey Pareces un cordero disfrazado de lobo Si alguien te quiere Te respeta Claro Mira, yo me he dado cuenta De muchas reacciones de ustedes Y todavía son Están No, no Son mentiras Porque por eso También los güeyes Se les van a la cara Porque son bien aferritos Porque son bien aferritos Aparte son O sea Una cosa es ser celoso Y otra cosa es también Caer en lo posesivo A ti le eres más fiel A tu pareja Yo creo que le tienes que ser fiel A las dos cosas Miriam Las cordales nacen de cada uno Me quiero juntar contigo Quiero que esta relación, güey En serio, no Te lo digo sinceramente, güey A mí me encantaría Este Que me enseñaras esos conceptos De la vida En serio Es que Algo que tú dices Es que no Es que a lo mejor A mí, la neta Es que A mí, mira Que no todos Según reglas Y a mí también Pero no por eso No por eso Voy a ser mal Así me entiendes O no por eso Voy a Es como ya 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 Pero Pero ¿Cómo te diré? Vamos por Ok Nosotros nos vamos a ver Cabezón ¿Eh? ¿Sí? Valiente Cuida a tu mami Véngate ¿Por qué Por qué Ay Ay Ven chiquitín Cuando venga Voy a jugar Todo Tú vas a jugar Con todo lo que tú quieres Es tu casa ¿Ok?